es un puto hipopota y ahora mira este, mira este a ver, espera, fuck, ¿dónde está? no, ¿dónde lo tengo? espera, tengo otro, tengo otro, mira, mira este, mira este ¿eh? mira, mira ¡oh! hijo de tu puta madre, güey mira esta la verga te voy a agarrar y te voy a morrar y te voy a hacer ver la de megalodon te voy a poner un tiburón acá en la cama la verga, güey el truco está en ti y no me dio tanto miedo porque parecía una cuerda ay, qué bueno bueno estuvo divertido, güey, solo era eso ya me voy, ¿juegas Minecraft en un rato? contigo ya no ok, man estoy desculpado no, no es cierto, amigo, sí, claro que sí ok hijo de puta los putos ok, man ok, para se le pasa a la verga por también andarme mandando serpientes a la chinga ok, vamos a ver la carne que parece vagina libra, es tarde para discusar eh, yo voy